La última vez que se le vio fue en marzo de 1985, cuando su hijo la invitó a subir al escenario en un concierto que ofreció el Luna Park, Argentina. El capítulo 7 de Luis Miguel, la serie muestra el desesperado intento de la estrella pop por encontrar pistas sobre el paradero de su madre. Aunque viaja a Italia y España para pedir información a su tía Adwa y a su abuela Matilde, Miki no tiene nada claro. Lo único que descubre es que fue su padre, Luis Rey, el último que vio a Marcela Basteri en las matas, en Madrid, España. Antes de desaparecer, a mediados de 1983, Marcela envió hasta Argentina una carta dirigida a Catalina Mecín, su madrastra, con quien llevaba buen trato. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.